El drag es liberarse, es romper con todos esos juicios que tiene la sociedad de lo que debería ser para un hombre o lo que debería ser para una mujer, es tomar todo eso y jugar, jugar con ello porque cuando tú te transformas, todo se transforma contigo y no hay nada más bello que eso. Mi nombre es Joseph Atiye, tengo 26 años, soy diseñador gráfico, maquillador y drag queen. Soy venezolano y por cosas de la vida, hace cuatro años y medio estoy viviendo acá en Buenos Aires. Desde que me mudé a Buenos Aires empecé a sentir como una atracción más fuerte sobre el drag. Antes lo apreciaba, pero apreciaba más verlo que hacerlo. Después, con el tiempo, empecé a intentar me maquillaba en mi casa, con mis amigos, más para disfrutarlo. Y por ahí nos poníamos alguna peluca de cotillón y hacíamos shows en casa. Mi nombre es Drag, es Sosuna Amorosa. Me costó llegar al nombre. Hubo como un tiempo que no sabía cómo me iba a llamar y hasta que no estuviese listo el nombre, sentía que no estaba esa identidad completa. Recuerdo cuando un amigo me dice, ay, pero vos sos una amorosa. Apenas me dijo eso, fue como, ese es mi nombre. Lo supe enseguida. Aparte que tiene como mucha identidad. Me parece que junta como estas dos cosas de mis dos hogares, que son Venezuela y Argentina, porque en Venezuela nosotros solemos juntar, te podemos llegar a decir una frase en dos palabras. Y aparte es el Sosuna, Sosuna Amorosa, que es tan argentino. Me parece que es como la unión de los dos. No sé, fue como, apenas lo escuché, sabía que ese era el nombre. Y Sosuna es muy alegre. Sosuna siempre está muy arriba. La barba, por lo menos en el cuerpo, trata de ser como lo más femenina posible, que se vean que tiene curvas. Aparte también porque yo tengo la barba, que me masculiniza un montón. Entonces necesito como contrarrestar eso y necesito que todo lo demás se vea bastante femenino como para crear, terminar de crear la ilusión de esa mujer. La barba surgió porque después de esta vez que salí por primera vez, que no me sentí tan cómodo y pasé mucho tiempo sin hacer drag. Por varios meses no me había afeitado la barba. Intenté probar a ver qué tal funcionaba la barba con maquillaje y me parece que era mucho más el personaje, caracteriza mucho más quién soy y quién es Sosuna. Porque es jugar con estas dos dualidades de masculinidad, de lo que es considerado socialmente como masculino y femenino. Y es un poco romper ese molde de, bueno, es una mujer o parece una mujer, pero de repente tiene una barba y es un poco resetearle la cabeza a la gente. Y que se empiece a preguntar cosas porque me gusta como mantener mucho una feminidad. Pero teniendo algo tan masculino como una barba, me parece que esa dualidad es jugar con lo que es considerado socialmente como masculino y femenino. Y aprovecharlo, jugar con eso, total, el drag es jugar, es probar y no sé si para siempre Sosuna va a ser una chica barbuda. Pero hoy en día así es y ya veremos dentro de unos años si sigue teniendo barba o se afeita. No es lo mismo una drag que una transformista o que una chica trans porque la transformista por lo general intenta simular más lo que es una mujer, crear más esa ilusión de mujer. Y por lo general la transformista te hace algún show de comedia, tiene algún número preparado. Una chica trans, por otro lado, es una chica que nace en el cuerpo de un hombre y se siente identificada como mujer y vive su vida como una mujer. Y le gusta ser llamada como mujer, se opera para ser una chica trans, cambio una drag, por otro lado, crea más, la drag es una fantasía. Es crear una ilusión y crear todo un personaje que es ficticio, sabes que es ficticio, no intenta simular a ser una mujer. Tiene cosas de una mujer, el cuerpo, el maquillaje, pero siempre llevándolo a la fantasía. Nunca, o sea, hay drags que intentan ser un poco más femeninas, más para ser una mujer, pero siempre para mí la drag tiene que ir a la fantasía. La drag, y para mí Sosuna es una experiencia, cuando ves la drag tiene que cautivarte, tiene que generarte algo, sea rechazo, sea atracción. La drag para mí tiene que envolverte desde que te saluda hasta que se despide. Para mí es importante muchos aspectos, tipo cómo hablas o cómo te mueves, el olor de algún perfume. Es una experiencia para mí lo que te tiene que transmitir la drag. La drag siempre se termina la jornada de trabajo, se saca todo y sigue siendo un chico debajo de todo. Y se siente identificado como un chico, su género es masculino, una chica trans se siente identificada como mujer. Entonces ahí es cuando la gente suele confundir, porque al verte que te maquillas, que te vistes como mujer, creen que quieres ser mujer. Pero la verdad es que es un trabajo como cualquier otro, donde actúas y eres un personaje. Solo que el personaje es femenino, no es masculino, y lo interpreta un hombre. Mi familia sabe que hago drag. Mi mamá se enteró chusmeándome en Instagram. Al principio era como no entendía mucho qué estaba pasando. Y me preguntó y le conté qué es lo que hago, le expliqué. Y mi papá le conté, igualmente que mi hermano. Y por suerte mi familia siempre ha sido muy comprensiva y siempre me ha apoyado en todo lo que yo he querido ser. Y siempre para ellos, mientras a mí me haga feliz y no me haga daño a mí mismo, ni daño a otras personas, está bien que haga lo que quiera hacer. Y mis amigos desde el primer momento siempre me apoyaron, siempre estuvieron ahí. Y más para mí que soy extranjero, son como mi familia. Y siempre ellos están pendientes, siempre que pueden van donde me esté presentando. Y si no, por lo menos me preguntan en la semana cómo voy, con todos los preparativos para el evento que tenga. Así que siempre por suerte me he rodeado de personas que me dan amor y amor con amor se paga. Cada vez se va aprendiendo más. Un día sales y te das cuenta que por ahí te faltó esto, te faltó lo otro. Pero en la siguiente vez vas a mejorar y lo vas a hacer mejor. Es como todo. Cada vez vas aprendiendo más y cada vez vas mejorando. Cada drag es único porque viene de la esencia propia de esa persona, de tu persona. Por eso para mí el drag es hermoso. Es como todo, te faltó lo otro. Hoy se quise tarde para volver a bailar El vídeo está cerrado para vosotras La noche es larga y la luz me mejora en mi vida Pero solo hay tiempo para conversar Yo me quedaré Buscando desde el lado mientras ves Con música y el mundo a mis pies Soy una muñequiquita Muñequita Sí, nos llevo el tiempo en la fiesta en un beso Mis labios dicen que este tonto bajo control Pero no, no confío en tu intuición Déjame que te muestre que te muestre que yo Yo me quedaré Brillando desde el lado mientras ves Con música y el mundo a mis pies Soy una muñequiquita Quiquiquita Yo me quedaré Brillando desde el lado mientras ves Con música y el mundo a mis pies Soy una muñequiquita Quiquiquita Yo me quedaré Brillando desde el lado mientras ves Como música y el mundo a mis pies Soy una muñequiquita Quiquiquita deliver Traducido por la noche Yo me quedaré Un saludo forgiveness Quiquita Minas